No dejamos de sorprendernos, detuvieron un técnico en seguridad que instalaba cámaras, aprovechaba su trabajo para poner cámaras personales en relación a la pedofilia, para estar fisgoneando, que hacían los menores y vender ese material. Exactamente, vamos a contar una historia tremenda que involucra a un empleado que se llama Juan Carlos Cruz, que fue denunciado, vos fijate lo que es el descubrimiento de un menor de 14 años, cuento la secuencia, pero él trabajaba para una empresa tercerizada de la firma Prosegur, instalando alarmas, va a instalar alarmas, instala alarmas en una casa de Ezeiza, donde había una familia con una hija de 19 años, un hijo de 14, y el hijo de 14, cuando el instalador se va, se da cuenta que en dos habitaciones, vos fijate el ojo del adolescente, Los chicos que están así muy entrenados, ¿no? Muy entrenados en tecnología. En tecnología. Había instaladas en la casa, en Ezeiza, dos cámaras ocultas, así como lo escuchan. Le dan intervención al juez federal Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora, y empieza la investigación. Empiezan a verificar quién vino a instalar, se dan cuenta que el empleado se llama Juan Carlos Cruz, que fue contratado por un servicio de Prosegur, que era un tercerizado de otra firma, que se presenta en el lugar, que lo convocan para instalar dos cámaras, y empiezan a analizar y dicen, che, cuando se fue, nos llamó la atención, el tipo le hizo una llamada perdida al padre, no me gusta la palabra, al papá de la familia. Sí. Tal vez, infiere el juez en una resolución que les voy a contar, para verificar si lo que había hecho, la activación de las cámaras ocultas, funcionaba. Necesitaba una llamada para hacer el rastreo, el monitoreo con un sistema que le había construido personalmente, de que lo que había colocado, que eran cámaras ocultas, funcionaba. ¿Con qué objetivo las colocaba? Para espiar a los menores. Para espiar, para grabar, y para tener imágenes de menores, en este caso había un menor de 14, un adolescente o una joven de 19, tener imágenes de ellos cuando en sus habitaciones se cambiaban en su vida privada. Claro. A ver si entendemos bien. Yo contrato un servicio de seguridad, desconocido de alarma, viene a casa, le abro la puerta, está agendado el encuentro, yo le voy a abonar por mes una cuota, y este hijo de la mierda viene y aparte, por su cuenta, me pone dos cámaras que son de él en la habitación de los niños. Cámaras ocultas. 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 ¿Para qué? Para producir material de explotación sexual infantil y comercializarlo en las redes, en los grupos de pedófilos. ¿Cómo se descubre esto? El juez allana en urgencia, allana la sede de la empresa de seguridad y también la tercerizada, que estoy buscando el nombre para no olvidarme. Es decir, Prosegur contrata a un servicio de terceros. Electrosecurity, se llama la empresa tercerizada a la cual trabajaba este Juan Carlos Cruz. Bien, y cuando allanan, dicen, che, pará, si lo hizo acá, ¿en cuántas casas lo hizo? Bueno, constataron que él instaló servicios de alarma en 110 domicilios. En la investigación, porque eso demoró tiempo, los allanamientos, no se pudo acreditar que haya colocado las cámaras ocultas en otras casas. Pero, ¿qué sí se pudo acreditar? Cuando le hallaran la casa al acusado, al imputado Cruz, le secuestran su teléfono celular, ponen la imagen que los tenemos, su computadora, notebook, y ahí aparecen, escuchen el número, se van a querer agarrar la cabeza. Aparecen más de 200 imágenes y videos de explotación sexual infantil con niños que van de 4 a 12 años y aparecen más de 50 fotos con material de pedofilia. Lo detienen, lo procesan, la policía de la ciudad hace la investigación. Quiero destacar algo que pasó en el medio y que es para llamar la atención. Así como destaco que el juez federal haya intervenido y haya hecho la investigación con la policía de la ciudad, en paralelo la empresa ProSaud se presentó también como querellante para decir, che, quiero que investiguen si mi empleado hizo esto o mi tercerizado hizo esto. Y la causa estuvo planchada, literalmente, durante 45 días y el juez lo expone en la resolución donde lo procesa al empleado en una fiscalía descentralizada de Ezeiza que responde a una fiscal de nombre Lorena González. No hubo una sola medida, salvo que a la mamá de este grupo familiar le ratificaron la denuncia. No hubo una sola medida. Es decir, que si el juez federal no obraba por su cuenta y de hecho ahora se tuvo que declarar incompetente porque no es ni siquiera ni su terreno la explotación sexual, la producción de imágenes de pornografía infantil... ¿Y esta señora de Ezeiza por qué han hecho nada? ¿Por qué le pareció que era menor? ¿Por un delito menor? No lo sabemos. Sí actuaron ante la denuncia de la familia, lo hizo el juez Federico Villena, pero el juez resalta en la resolución y dice che, miren que acá en paralelo la empresa se presentó diciendo che, quiero investigar si un empleado que yo contrato es un pedófilo, instala cámaras y alarmas y espía niños y la plancharon. ¿Cuándo va a empezar a haber penas por eso? Bueno, hay lo que se llama un juicio político, ¿no? Por la incompetencia. Pará, y los otros 110 domicilios... Un juez también en el medio que no se notició de juez de Loma de Zamora. ¿Qué? Los otros... Bueno, en el medio en esos domicilios no se... Lo más grave, digo, porque acá hay unos tiempos que pasaron entre la denuncia original y los 110 domicilios, hay que ver si el empleado volvió con algún pretexto y empezó a desconectar las que había puesto cuando sabía que había ruido y que lo podían allanar. Pero la empresa se puso en contacto con todas estas casas de familia donde encontraron fotos y videos. Sí, el jefe de seguridad de la empresa ProSegur y las altas autoridades de la compañía, cuando se notician de todo esto, colaboran con la investigación. Sí, y la empresa tercerizada dice, este fulano vivía acá con los abuelos en la Ferrer, lo quiero destacar, eso también. ¿Y estas familias pueden accionar en contra del acusado? Sí, sí, de hecho son querellantes. Claro, son querellantes. No, no, más allá de lo civil. Si hay un resarcimiento económico, digo, o lo que sea. Lo preocupante es que encontraste un nene de 14 años y se encontró de casualidad a un tipo que era parte de una red de pedófilos que espían y que además tenía, porque el juez lo dice en la resolución villena, dice, él tenía los elementos tecnológicos que le permitían hacerse de esta modalidad. Y abro pregunta para que se agarre. Como está planteada la imputación, porque nuestro código también es bastante complejo de entender, el delito donde él le colocó las cámaras ocultas a esa familia de Seiza, que fue muy valiente en denunciar, imaginante el espanto, un nene de 14 años, la mamá, el papá, la hermana, quedó en grado de tentativa, porque él colocó las cámaras, pero no llegó a hacerse de imágenes con fines de explotación sexual. Pero las otras imágenes... Las otras que él tiene en su teléfono son de distribución de imágenes de explotación sexual infantil.